¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Angie Torres y hoy les quiero hablar de Face and Gloss que si ustedes vieron mi video del lunes pasado, sabrán que ellos me enviaron unas cositas súper lindas el kit de febrero, me parece, y pues bueno, me enviaron este, obviamente, maquillaje y pues bueno, las que me siguen en mi grupo que se llama Locas por el Maquillaje sabrán que pues ya les había platicado por ahí que íbamos a hacer algunos videos como tutoriales en colaboración, entonces pues ya ayer este, hoy es jueves, ayer fue miércoles y fui a grabar este, un pequeño clip con ellas y pues estuvo muy padre, la verdad este me emociona hacer este tipo de cosas, aparte pues ellas ya saben que pues yo sigo a Face and Gloss pues ya desde hace un tiempo y me gusta mucho el concepto que tienen porque pues ya saben que es como todo rosita, no todo bonito, entonces eso me gusta y pues bueno, ayer me dieron unos pequeños detalles, unos pequeños obsequios que se los quiero mostrar y aparte les voy a hacer como una pequeña demostración de con los productos que me dieron, un maquillaje, bueno, este maquillaje súper sencillo y pues se los quiero mostrar, entonces pues bueno, vamos a comenzar bueno, la primera que me dieron y que no es de maquillaje pero está divino, está precioso son estas dos cremitas que supongo ya las conocen porque aquí en Youtube fueron súper famosas, creo que el señor Ángel las vende también y bueno, vienen como en forma de fruta, esta es una manzana obviamente y este es un bello y precioso plátano y se supone que huelen a la fruta que es yo ahorita tengo gripa así que no voy a saber si huele o no mmm, esta me huele según yo como a chicle, bien sabe y esta me gusta mucho como se ve mmm, ay sí bueno, no sé a qué, la verdad no recuerda que huele una manzana o un plátano pero huelen muy rico la verdad, entonces están como súper bonitas y como tan siquiera si te las acabas y como ponerlas ahí de adorno, o sea, también está padre también me regalaron este Eyebrow Mascara de la marca Prolux que yo no los había visto la verdad en el centro, yo creo que apenas van a traer o ya están ahí, no sé este es en el tono Medium Brown, es el 02 y es este que está aquí está súper padre, ah, está al revés está súper padre porque pues cuando, por ejemplo yo ustedes saben que a mí me gusta hacerme las cejas como súper marcadas no, pero últimamente he querido optar como por un look más natural entonces con esto simplemente te lo pasas, rellenas un poco tu ceja y aparte no se mueven para nada, es el que yo traigo puesto ahorita mismo entonces me gustó bastante y también me dieron labiales, labiales preciosos que no sé si recuerdan miren, esta presentación, no sé si se les hace familiar hay una marca que la verdad no sé cuál sea, según yo es asiática o algo así pero sacaron una presentación similar a esta, nada más que el botecito era como todo negro y en la tapa venía como el color, pero no eran realmente labiales mate como lo son estos, sino eran como solo tintas ni siquiera era como mate, solo te las ponías aportaba un toquecito de color a tus labios y pasabas increíble, ¿no? el día y estos no, estos vienen como que por la misma línea pero estos son de la marca Profusion y sí son mate y pues aquí viene como el tono entonces se me hicieron súper bonitos están súper padres este labial, oh Dios, me encantó es el que traigo puesto en estos instantes y Dios, me está encantando no son nada pegajosos secan súper rápido, que eso es lo que me gustó porque también me dieron otros dos que son en esta presentación pero estos, siempre que por ejemplo, ayer grabé les digo, grabé tutorial que hice el lunes pasado y este, y me hice el me puse el labial ayer y no se me hizo pegajoso pero cuando me lo puse el lunes pasado, sí ah, les digo entonces, cuando me lo puse el lunes pasado yo lo sentía, o sea, se veía mate, obviamente pero lo sentía un poco pegajoso y después, ayer que me puse exactamente el mismo pero obviamente no era el mío este, se me hizo así mate, perfecto, bonito me duró horas el otro también me duró horas pero lo sentía muy pegajoso entonces, este no me estoy sintiendo nada pegajoso pero les digo, es en esta presentación no sé si solo cambia la presentación y no la fórmula no sé pero bueno, estos son como metálicos son en el tono mate scandal y sugar cane sugar cane y scandal y pues bueno les voy a hacer unos pequeños swatches de todos los labiales este no tiene como nombre pero dice, en la parte de aquí abajo dice M01 este es M04 este es M60 pero en la otra presentación es el scandal el color está bien padre es metálico y este es sugar cane ahí están todos los tonos estos huelen a chicle me encanta los otros no huelen tanto a chicle huelen como a ¿a qué huelen? huelen como a como a tutti frutti o algo así pero estos sí huelen a chicle y lo último que me dieron así como digamos de maquillaje pero lo que más me emocionó porque yo les comentaba ya es que esta paleta yo la quería es así un buen porque tiene como que todos los tonos que necesito y bueno mejor para no hacerles el cuento largo es esta paleta de Profusion que es la highlighter que Dios en tu parte vean es como un rose gold súper bonito entonces me encanta es obviamente ya la abrí todo porque pues la usé para el tutorial les digo de hoy pero vean está súper padre trae un espejo trae dos brochas que está a mí me gusta ocuparla como más para rubor pero viene ahí es este como para iluminador y esta que es en abanico que es perfecta para aplicar el iluminador como ven yo ahí traigo todo el glow entonces me encanta y trae seis tonos de iluminadores en polvo y dos en crema que esto se me hizo increíble creo que fue lo que más me llamó la atención de esta paleta porque si pones uno de estos como de base y este y uno de estos arriba dios santo el glow que te da vean eso y bueno en esta cosita venía como que aquí pegada y obviamente venían los tonos este se llama starlight moonlight champagne rose gold glow gatsby y estos dos de acá son prosecco y bellini están súper 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 bonitos aparte que yo estoy como ahorita con la fiebre del iluminador y según yo los tonos que son de los individuales porque saben que products me parece si es products pero este es profusion que raro bueno son marcas como hermanas este sacaron el moonlight el este que es el champagne rose gold y glow estos son los que vienen como individuales y yo tengo todos menos el el glow creo me parece y esto según yo no vienen en individual estos dos de acá que es gatsby y starlight entonces les voy a hacer un pequeño swatch de todos estos y ustedes me dicen qué tal starlight oh my god moonlight champagne rose gold glow y gatsby wow ese me gusta mucho oh vean eso esto es por el lado de los que son en polvo pero les voy a hacer swatch de los dos que vienen como en crema son estos dos y este es prosecco y bellini la verdad es que yo estoy enamorado de estas paletas enamorado enamorada de estas paletas ya se ven ahí mis dedotes pero bueno está súper padre porque tiene todos los tonos ahora sí que si tú eres como la que no te gusta tener tanto montonadero sino simplemente en una paleta poder tener todo esta es la indicada y la verdad está preciosa yo la quería les digo ese es un buen y no me equivoqué porque en realidad es una muy buena paleta y muchas gracias Space Anglos por este obsequio la verdad estoy como que o bueno o sea con todo pero les digo esta paleta como que yo la anhelaba desde allá atrás tiempo entonces y no la vi encontrar en el centro entonces aquí está y si les interesa algo de lo que vieron ya saben que sus links directos a su Instagram y a su Facebook se los voy a dejar en la parte de abajo en la cajita de descripción para que luego no digan así que ahí va a estar todo pero bueno muchísimas gracias Space Anglos ah y se me andaba olvidando se me andaba olvidando también me dieron estas cositas super preciosas que la verdad todavía le estoy pensando donde las voy a pegar vean son como calcomanías y dice Club Glass Space Anglos y esta que está preciosa Space Anglos les digo estas chicas son super dedicadas como que se fijan en cada detalle y eso es lo que a mi me llamó la atención desde que entré a su Instagram pero bueno muchísimas gracias por todo lo que me regalaron y pues espero que sigamos colaborando juntas conforme pase el tiempo pero bueno muchísimas gracias y nosotros nos vemos en el próximo video muau un saludo un saludo